We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Good tidings we bring to you and New Yorkin, good tidings for Christmas and a Happy New Year Hola hermosas, feliz lunes, feliz inicio de semana, espero que se encuentren muy bien, que su semana empiece bonito Pues si, yo les estoy grabando este video en lunes, no se hasta cuando lo vayan a ver ustedes porque voy retrasada Pero estoy haciendo mi esfuerzo por grabarles todos los días, aunque sea un pedacito pequeñito Y pues que les iba a decir, mas tardecito, hoy lunes, mas tardecito les voy a subir el vlog que les debo que seria el 4 creo Voy atrasada como por 3 días, pero les digo si los tengo grabado Este, tengo muchos videos por subirles, pero pues la editada, la editada no esta facil chicas Este, les digo que yo soy bien lenta para editar, porque me gusta andarle ahí picoteando al editor Y andar ahí haciendo experimentos, por eso me tardo un poquito mas, pero pues vale la pena a veces Bueno, no es que a veces, mas bien vale la pena, porque me gusta cuando yo veo los videos Ay, alabate tu solita, no Pero es que me gusta cuando veo los videos y veo que les metí empeño, verdad, que les puse empeño Pero pues si chicas, nosotros ya tiene ratito que nos despertamos, ahí empiezo platicando por las cosas raras Nosotros ya tiene ratito que nos despertamos, pero apenas nos vamos a levantar Porque la verdad, pues tenía mucha flojera de levantarme, pero bueno, mas tardecita las veo ¡Muchachas! ¡Andan perdidas! Se me perdió en toda la tarde No, me perdí, la verdad me perdí Este, les digo que no se ni a que hora se me va el tiempo, pero se me va Eh, andado picando aquí, picando allá, haciendo unas cosas Eh, bueno, mas dirán, que cosas, pues que FBI o que que no puede contar No, si, si puedo contarles Este, he estado haciendo que hacer Y la verdad a mi se me, se me hace una aburrido Estarles enseñando que doy vueltas para allá, doy vueltas para acá Llevo ropa, traigo ropa O cosas así, a mi sinceramente como que eso no me gusta mostrárselos Y aparte pues, no falta quien me vaya a decir vieja guantaja, verdad Porque a lo mejor como estoy moviendo cosas de aquí para allá y de allá para acá Pues se ve un tiradero, pero es por lo mismo que esto lleva y trae cosas Entonces, pues, pa' que, pa' que me pongo de pechito, verdad Pero pues si, es lo que he estado haciendo Les subí el blog, si no me equivoco, el número 4 Que tuve que juntar dos días, que era el 4 y el 5 De por si el día 5 grabé muy poquito Pero a la hora de estar editando yo decía Pues si, yo sé que yo grabé más Pero no, no logré encontrar el clip Ya después encontré el clip, lo había puesto en otra carpeta No era mucho, no era mucho Si acaso era un minuto más Porque grabé como 5 minutos Pero pues lo que uno le recorta y todo eso Si acaso era un minuto más Y unas cosas que les platicaba en la mañana Pero bueno, pues ya Eso me di cuenta ya muy tarde Ya el blog ya estaba arriba Entonces ya no podía yo hacer nada Y pues sí, es todo lo que he hecho Si no han ido a ver el blog número 4 Vayan a verlo Le dejé saludos ahí a mi amiga María Y a mi amiga Elizabeth Y en los comentarios Andrea me dijo que ahora le mandaron un saludo a ella Van a ver otros dos vlogs creo Entre en medio de este y el 4 Entonces por eso hasta ahorita Te estoy mandando el saludo Andrea Porque es hoy cuando yo subí el vlog Y si ustedes quieren que les llegue a mandar un saludo Ahí como que si fuera la radio, ¿no? Si ustedes quieren un saludo pues díganme Y yo les mando un saludo aquí en el vlog Este, yo creo que nada más eso muchachos Voy a hacer ponche Aquí tengo la olla de los frijoles Que voy a hacer enfrijoladas Y cocí frijoles aquí en la olla express Y acá tengo una olla de agua hirviendo Porque voy a hacer ponche Está súper frío Desde la mañana amaneció muy frío Aquí no es normal que yo consiga fruta fresca Tengo que ir hasta Norte Carolina A conseguir fruta fresca Y rica Porque aquí si hay fruta Pero no tiene sabor Este, entonces voy a un lugar en Norte Carolina Que ahí la verdura y la fruta está muy rica Tiene sabor Y me dura más Entonces cuando voy Traigo, traigo mucho de todo Y la vez que fui traje guayabas Traje muchas guayabas Y ahorita me estaba dando cuenta Y dije, ahí voy a hacer un agua de guayaba Para comer con las enfrijoladas O más bien para tomar el agua con las enfrijoladas Pero como está tan frío Tengo manzana, tengo guayaba Tengo cañas congeladas Este, mejor me voy a hacer un ponche Generalmente yo lo que hago Para las que viven aquí en Estados Unidos Y que se les antoja un ponche Yo sé que no en todos lados podemos conseguir fruta Yo lo que hago que cuando es esta temporada Compro Compro caña Compro guayaba Manzana Pasitas Tejocotes Todo Y hago bolsitas Ya las lavo Bueno, no, no lavo las bolsitas Lavo la fruta Le quito por ejemplo A la guayaba Los rabitos A la manzana también Y lo que hago es que las guardo Ya limpias en una bolsita de esas de zíper Bolsita ziploc Este, ya digamos que con todo Con una rajita de canela Con un puñito de pasas Guayabas Caña Todo lo que ustedes le quieran Echar al ponche Lo guardo todo Digamos que hago mis Mis panche bolsas No, ponche bolsas Y pues las congelo Entonces a mi me duran ahí Todo el año congeladas Si durante el transcurso del año A mi se me antoja un día un ponche Pues nada más saco una bolsita del congelador Y si llegan a hacer eso No la pongan A... ¿Cómo les diré? No se la echen al agua Desde que ponen a calentar el agua Sino que cuando el agua ya esté caliente Ahí le echan toda la fruta congelada Porque como lo frío De lo congelado Cuece la fruta Si ustedes lo echan desde el principio Pues olvídense Porque se les va a hacer un batidero Entonces ya cuando su agua esté hirviendo Ya le echan la fruta Y ya pues se les hace su ponche bien sabrosa Ahorita les voy a enseñar Cómo lo voy a hacer Miren como ahorita ya tenía mi agua calentando Mientras estaba hablando con ustedes Pues alcanzo a hervir Pero le voy a poner Una rajita de canela A esta olla de agua Le voy a bajar un poquito Para que no esté ahí toda arrebatada Miren le bajé el calor A la mitad de lo que alcanza mi estufa Ahí la voy a dejar un ratito Ahí tranquilita Que la canela suelte su olor Su sabor Su color Todo Y también le voy a echar Un puño De flor de jamaica A mi me gusta echarle Bueno le voy a echar dos Este Le voy a echar Dos puños de flor de jamaica Si ustedes no tienen flor de jamaica Le pueden poner Tamarindo Y si no tienen tamarindo Le pueden poner piña Esto le da así como que un poquito de sabor Agridulce al ponche O sea está rico No crean que les va a saber así como A chupada de limón No les va a dar un sabor muy muy rico Cítrico Eso es lo que quise decir Cítrico Entonces ya que la canela Y la jamaica Hiervan Ya vengo a echarle la demás fruta Bueno aquí Ya no está hirviendo Porque ya le bajé otro poquito Pero el humo no las deja ver Pero ya lo que es la canela Y la jamaica Ya soltaron todo Vean Ya el agüita está Está rojita Está oscura Y ahora si voy a comenzar a echar Toda la fruta aquí Lo único que tengo congelado Es la caña Tengan mucho cuidado Porque si no Les brinca el agua Y se dan una quemazón Que para que les platico Este Pero ya Lo echan todo junto Y yo creo otros 15 minutos Miren también le puse Pasitas de estas De las chiquititas Porque no tengo ciruela pasa Pero si ustedes consiguen ciruela pasa Pues le ponen de esa Este De todos modos casi le da el mismo sabor Y ya Nada más le pondrían azúcar A su gusto O si no le quieren poner azúcar Pues no le pongan azúcar Ya aquí es Gusto personal Este A mi la manzana Me gusta echarla así Para que no se desbarate Nada más le quito el corazón Pero la cascarita Se la dejo Y la caña Les digo La tengo congelada Porque esa es más difícil Todavía que la consiga Como quiera Manzana y guayaba Lo consigo más este Más fácil ¿Eh? ¿Qué tal mi ayudante? La verdad que si no le dan un like a mi ayudante Les hace falta Yisus Y pues ya nada más lo dejan ahí Les digo otros 15 minutos Yo ahorita le voy a poner el azúcar Y ya nada más que hierva Ya le apagan Y ya está listo su ponche Miren chicas Para las que no conocen Las enfrijoladas Nada más son Tortillas Pasadas por el aceite O más doraditas Si les gustan A mi me gustan un poquito más doraditas Y ya nada más Las ponen a remojar Aquí en los frijoles Y ya cuando las sirvan Nada más las sirven así Como si fueran quesadillas Las ponen así dobladitas Y les ponen un poquito de más Caldillo de los frijoles Para que la tortilla Lo va a chupar todo Y pues ya chicas Ya quedó nuestro ponche Quedó muy rojo Por la jamaica Ustedes le pueden poner menos Si no lo quieren tan rojo Igual a veces depende Del tipo de jamaica Que uno compre Ay esos muchas cañas Este A veces depende Del tipo de jamaica Porque hay jamaica Que despinta mucho Y hay jamaica Que casi no despinta Este Pero pues ya Es a su gusto Yo creo que aquí ya voy a cerrarles el vlog Ya no hay nada interesante Que hacer Si en el día no había nada interesante Ahorita de noche Menos Pues como ustedes vieron Me puse a dar de cenar Yo aquí todavía sigo tomando ponche Porque a mí me encanta Este Así cuando hago ponche Estarlo tomando durante el día No nada más mientras está caliente Sino que yo me lo tomo así como agua del día Y pues si ahorita Este Voy a editar Ya debí de haber empezado Antes Pero me fui a acostar un ratito Y pues me perdí Me quedé dormida Me están pasando factura Las desveladas Si me siento cansada Este Pero No me rajo Aquí sigo Y pues si chicas Yo creo que eso es todo por hoy Ya Técnicamente Hoy es mi cumpleaños Ya hoy es 8 de diciembre Son las 3.23 de la mañana Ya he recibido algunas felicitaciones Muchísimas gracias De todos modos Esto lo voy a volver a decir En el En el vlog de mañana En el del día 8 Este Pues para que quede todo junto En ese vlog Pero muchísimas gracias A todas las personas Que ya me Me etiquetaron en Instagram Me mandaron felicitaciones Por Whatsapp Mensajes en Instagram Y cosas así Ya sé que dije dos veces Instagram Pero unas fueron en historias Y otras en mensajes Y Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por tan bellas palabras Este De personas Que a lo mejor Ni en la vida Me hacían No sé Hace algunos meses Ni Ni yo tampoco Creí poder Tener contacto Con esas personas Y no porque Nadie sea inalcanzable En esta vida Sino porque Pues Estamos en diferentes Situaciones ¿Verdad? Este Pero que ahora Puedo llamar Amigas De verdad Estoy muy muy agradecida De la gente Que conozco Gracias al canal Y también De mis amistades De vida Este Pero eso yo creo que ya Lo dejamos Para el siguiente capítulo Para el siguiente vlog Y ahí les daré Gracias a todas Me voy a esperar Hasta mañana Para que no se Voy a tratar No puedo mencionar A todos Porque pues Alguno se me va a escapar Pero voy a tratar De darles las gracias A todas las personitas Que me manden saludos Y O felicitaciones Lo que sea Pero bueno Chicas Mil 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 La agradecida De que ustedes Se acuerden de mi De que me dediquen Un segundito De su tiempo Para mandarme Una felicitación Y lo más bonito Son las palabras Que me están dedicando Porque me desean Mucha salud Me desean éxito Me desean Muchos años de vida Y habiendo vida Y salud Chicas Todo viene De la mano Teniendo fe en Dios Haciendo nosotros Nuestro trabajo Porque Dios dijo Ayúdate Que yo te ayudaré Pero no dijo Siéntete a esperarlo Entonces Pues sí chicas Muchísimas Muchísimas gracias Creo que ya estoy Disvariando Este Las veo mañana En un siguiente vlog Y déjenme Me pongo a editar Porque si no Ustedes no tienen video Ahora sí voy a editar El de La reseña Porque nadie Nadie Absolutamente nadie Me dejó En los comentarios Que reseña Pensaban Que iba a grabar Ya me di cuenta Que no me ponen Atención Bye